Así terminó ayer la Feria Empresarial de Valsequillo, con todos los premiados sobre el escenario recogiendo sus vales de compra. Y es que este año la Asociación de Empresarios Tajinasta Azul sorteó premios valorados en más de 1.500 euros. Una mañana en la que el tiempo acompañó e hizo que centenares de personas se acercaran para conocer la amplia oferta empresarial que tiene el municipio. El día nos ha acompañado, el día ha estado fantástico, ha salido todo puntualmente en sus horarios, la afluencia de gente ha sido bastante, casi que esperábamos menos y ha sido más de la que habíamos esperado nosotros. Y esto ha sido fantástico y el día ha ayudado a una barbaridad. Bajo el eslogan Compra en Valsequillo, esta feria permitió al público conocer la amplia variedad de empresas que hay en el municipio. Esa diversificación que cada día se va viendo más en Valsequillo, un mayor número de empresas, estamos hablando ya de 200 empresas o más de 200 empresas en el municipio de Valsequillo, pues también se diversifique, que toque muchas actividades, muchas ramas y que de alguna forma el vecino de Valsequillo pueda encontrar en su propio municipio todos aquellos productos que necesite. Una feria en la que no faltó la batucada con el pasacalle de los Minions, Grumi Villano Favorito o la Patrulla Canina. Una actividad que hizo el deleite de los más pequeños que disfrutaron además de castillos hinchables, talleres y la actuación de Archie el Mago. La música a cargo del grupo Heita y el Enges que ofrecido por los amigos de Tentén Iguada completaron una feria que fue todo un éxito. Adiós. 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 Adiós.